Existen muchas soluciones para pasar el calor, pero ¿cuál es la que tú necesitas? Hoy te lo voy a decir acá en 1-2-3 Lo básico para pasar el calor son los ventiladores Y los ventiladores más grandes son los que tiran más viento En este caso los industriales son los que logran mayor flujo de aire Pero a costa de tener un increíble ruido Lo escuchan, lo ven, tira un montón de aire Pero no es para estar viendo televisión en la casa con estos lados, claramente Por algo son industriales, no se quedan cortos Pero insisto, esto no es para la casa Para la casa tenemos toda la línea de ventiladores clásicos Con aspas de plástico y aspas de metal ¿Se ha preguntado cuál es la diferencia? Los metálicos pueden tener aspas con curvas más pronunciadas Y girar más rápido, por lo tanto empujando más aire Mientras que los de plástico, como son de plástico, no pueden girar tan rápido Y por ende empujan menos aire Pero, este año hay una nueva muy interesante con estos ventiladores clásicos Miren Está desenchufado No, no tiene el cable de alimentación Pero lo tengo encendido igual Este nuevo modelo de Kental incluye una batería Y con la alimentación tradicional lo podemos tener enchufado La sacamos y lo podemos llevar, por ejemplo, al patio Y por si fuera poco, te permite cargar tu celular Si, con la batería que tiene acá adentro, usar todo el ventilador como un power bank Y gracias a la simpleza de su diseño, hay infinidad de modelos Como este, con módulos movibles para diferentes partes Está raro esto Pero es práctico Como sea Los enfriadores de aire, como su nombre lo indica Enfrían el ambiente Gracias a un líquido que está bastante helado Ese líquido, generalmente puede ser agua O líquido refrigerante en botellas Que podemos congelar en nuestros propios refrigeradores La gracia de estos enfriadores de aire Es que son extremadamente silenciosos Si buscas dormir y dejar enfriando tu pieza Mientras duermes, esta es la solución Además tienen timer, los puedes programar Y por si fuera poco, purifican el aire Y les conté que traen control remoto Pero hay algo que aún la está pegando más este verano Los aire acondicionados portátiles Con las mismas funciones de sus hermanos tradicionales Como deshumidificar, enfriar, setear la temperatura adecuada, timer, etc Pero con la ventaja de que son absolutamente portátiles Solo conectas el tubo de aire caliente a la ventana más cercana Y voilà Tienes un aire acondicionado en tu casa No requiere ninguna instalación ¿Y te aburro donde está ubicado? Pues muévelo y ya ¿Y qué tal? ¿Con cuál se quedan ustedes? Déjenmelo acá en los comentarios Suscríbanse al canal Y obviamente activen la campanita Para que se enteren Cuando prendo ventiladores en forma masiva otra vez Mientras tanto Yo me quedo con mi aire acondicionado portátil Y estamos grabando solamente Si no me lo voy a llevar Ok, gracias En fin, nos vemos en un próximo capítulo Acá, en Windows Tren Chao